Hola, hola, qué tal? ¿Qué haces? ¿Cómo les gustó? ¿Qué haces? ¿No te gustó? Sí Bueno, eso está bien No, eso, no No, no, no No, no, no No, no No, no Muchas gracias, amiga Muchísimas gracias Estamos a... Sí, también Hay que tratar de que no la traigan Ah, sí, eso sería primordial Nosotros lo traemos a apoyar a los empleados Que lo están pidiendo Muchas gracias, que la pasé bien Gracias, gracias 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 Gracias, gracias Cambia a correr Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias.